¡Suscríbete al canal, dale un buen like y ya sin nada más que decir, comenzamos con el video! Yo, voy a entrar a una partida, el A Vaya, vaya, hijo de tu puta madre El guión de cualquier Brawl Talk, se filtra posible skin de Rosa, Frank y Supercell Cierto, cierto, nunca la van a meter Nadie, el güey de los gustos raros, vamos a jugar a sedio No mames, quien juega a sedio Miren, ese niño es mongolito Cuando se acerca el fin de temporada y te van a quitar mil copas Yo, termino de romper una caja de fuerza con Penny, el Mortis que está en el arbusto de al lado ¿Es para mí? Pobre cosita fea Hubo una partida en Shoudon, gano con esfuerzo, juego de nuevo y me aparece el signo este Me matan y me quitan ocho copas Ay, no es ley, estoy de toda mi vida Estoy de toda mi vida Su ulti para dañar a sus enemigos y no para curar a sus aliados A la madre, que cabrón Eh, eh, soy tremendo, soy muy loco Soy tremendo, soy... Está bien, digamos que Colette es la mejor waifu Ahora explícame por qué intentaste Espera qué, aún no la tienes Pues yo te enseño a tenerla absolutamente gratis Y esto es con Betsin, papá Con Betsin podemos conseguir el pase de batalla simplemente jugando minijuegos como este Aunque también hay más Si tienes uno de los mejores puntajes de la semana vas a poder obtener premios Con los cuales te vas a poder comprar el pase de batalla Aún así hay muchos más premios Si quedas en el primer puesto de la semana te vas a llevar hasta un millón de monedas En el segundo 500 mil y en el tercero 300 mil Así hasta llegar al lugar número 200 La verdad es que es demasiado fácil para juntar para el pase de batalla Yo ya estuve jugando y ahora voy a reclamar mi recompensa de 5 dólares Te llega un correo, pide tu número de celular y otros datos y te las mandan al toque Espera, si descargas la aplicación de Google Play puedes obtener hasta 200 monedas solamente viendo videos Y hasta 100 mil monedas solamente con aprobar otras aplicaciones Todo esto y más en estas Espero y me superes en el reto semanal para que tengas para tu pase Así que les dejo los links acá abajo en la descripción para que vayan a hacerlo 100% real no fake, el de serlo prueba Cuando rechazas hacer team, el rando Entonces has elegido el camino de la muerte Acéptalo en team y traiciónalo Mi corazón tiene pura maldad Cuando me preguntan que cómo llegué a las 11 mil si estoy bien pendejo para jugar Yo tampoco sé cómo llegué a las 16 mil No seré estúpido pero al menos no compré a Barley Rojo, gente Merezco sus mejores insultos, yo lo compré ¡Olvídelo! Si mi padre me ve con eso, me mata Tú no has visto a tu padre en años Oye, hoy podría ser el día ¿Nelson? ¡Papá! ¡Eres tú! ¡Por fin volviste de la tienda! ¿Con quién habla, eh? Admiraremos el amor de Nelson por la naturaleza ¡Papá! ¡Papá! ¡Jamás vuelvas a irte! ¿Bien? ¡Vamos a entrar! ¡Adelante! Pasa el camino de la basura cerca de la escuela El comediante del salón Juan, ya llegaron por ti Típico en escuelas de México ¡Un clásico! Jaja, puro enfermo le gusta eso ¡Ah, Colpro Bull es el mejor ship! Estás enfermo, Bruce Wayne Perdiendo con randoms Perdiendo con los panas Y es que es la verdad, prefiero perder copas con Claudio Yo cuando encuentro un rival con mi mismo personaje Pana No es hacer team, es hacer amigos Los veces son amigos, no comida Los primeros brawlers apenas salido al juego El primo is here, my hand is clear Los brawlers de ahora, flowers ¡Qué crack, qué crack! Charles, el mundo No es el mismo de antes Mateo a una Shelly con 10 cubos y ulti ¡Ah, no mames! Me dicen el chiquito pero peligroso Aprendí a jugar con lag Servidores latinoamericanos, be like Mi manera es la manera de los dioses Todos usen máscaras de monstruos El feo del salón No es cierto, todos son hermosos Pobre cosita fea Voy a la tienda Yo, ahuevito skin pa' casita ¡No, el dinero, el dinero, el dinero! Les dije que olía a gas, culeros Cuando ves a la ex de tu novio coqueteando con tu novio Ok, este meme fue raro Mi jefe me va a pegar Se me cayeron las tortillas Chale, eso no se lo deseo a nadie ¡Ya valió madres! Yo que me moría Tan solo se me quitaba el escudo de invencibilidad Mi dúo que mató tres dúos solo Chale, yo me mato para que él tenga más Pásenla, Brawl Talk, por el canal 5 Claro que sí, el 15 de octubre Tu jefa te pregunta por qué su tarjeta está vacía Y tú le enseñas tus nuevas skins Están padrísimas, ¿no, gente? No agarran la tarjeta de sus jefas Mejor pídenlas amablemente Sabemos que no se las van a dar Pero igual, hiciste el intento Ya es hora de irnos ¿Fui un buen diseño? No, fuiste el mejor Recordemos a los que ya nos fueron ¿Somos tan viejos? Cuando le hablas a tu amigo el pro Para que te ayude a subir copas Diez partidas después Sí soy cabrón Aquí tenemos al Brawler con la ulti más poderosa y destructiva Y arriba una tal Shelly Este meme es de hace unos años Like si lo recuerdas ¿Lista para recibir el maltrato? Sí, Supercell Recuerden que todas las animaciones Yesi sale amadreada Estos memes fueron sacados a las páginas de Facebook Link en la descripción junto a Momazos Cherry Ni Crush Me gustan los regalos caros Yo, pobrecito Chobi Y recuerden esto gente Si te quiere de verdad No le va a importar Qué es lo que le das Vamos a ver Ahí el tiro de esquina Último tiro de esquina Vamos a ver Llega Escoponi También ahí en el fondo Puede venir Vamos a ver a Víctor Ruiz Viene con el centro No llega La pelota queda La deriva Puebla a Calucha Ala ganó Calucha Sigue Calucha Solo Calucha Solo Calucha Solo 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 Tiro Que pendejo 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 El árbitro dice No mames No me la creo Y pues vale gente Ya hemos llegado al final de este video Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal Igual dejar un buen like Y pues sin nada más que decir Muchas gracias por ver este video Y nos vemos hasta la próxima Tomen agua Y los TQM Bye